Y volvemos a ocuparnos del juicio por la toma del indoamericano que comienza hoy. ¿Cómo te va Emilio? Hola Agustina Roberto, sí, decíamos al empezar este noticiero que hasta es medio ridículo el juicio. Yo creo que más que ridículo es grave esta cuestión porque no se tendría que haber llegado a este juicio. Les recuerdo que las dos personas acusadas son las personas que negociaron entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional el desalojo del parque indoamericano, que durante bastante tiempo dos juezas dijeron que no había usurpación porque no se puede usurpar un predio público, porque es del Estado, no es de un privado el predio público. Sin embargo se avanzó en esta causa mientras obviamente comentábamos al principio, la policía metropolitana y la federal fueron sobreseídos y absueltos unos y otros cuando estamos hablando ya de dos muertes. Es decir, ¿qué nos importa? ¿Castigar dos dirigentes? Parece que sí. ¿No castigar a la policía por matar personas? No tanto. Lo cierto es que lo que está diciendo la defensa de estos dos dirigentes sociales es que no hay muchas pruebas. De hecho las pruebas que está presentando Luis Sebasco, el fiscal, son declaraciones en medios periodísticos. Claro, ambos, tanto Ojeda como Narducci, hablaban con todos los medios porque eran casi voceros de la protesta. Pero no hay, creo yo todavía, pruebas de que ellos hayan armado esa toma. Como sí las hay, por ejemplo, en el caso de Marcelo de Chancalay y el barrio Papa Francisco. Se acordarán, de hecho está procesado por lavar dinero. Es decir, hay que separar lo que es un dirigente social de lo que es un puntero. Y yo creo que en este caso es bastante claro. Vamos a dar un par de datos importantes que están en la micus curiae. La micus curiae es esta presentación que se hace de asociaciones para ayudar, en este caso, a los acusados. Estamos hablando del CELSI, de APP, Asociación Pensamiento Penal. La Comuna Ocho tiene 22% de hogares hacinados. 80 de cada 100 personas alquilan cuartos en modo informal. De los 13.800 censados, que esto lo comenta la asociación ASIC, ninguno recibió un plan de vivienda ni nada por el estilo. Entonces, el gobierno de la ciudad incumple. Y al mismo tiempo, el gobierno de la ciudad, con sus fiscales, trata de meter presos a las únicas dos personas que trataron de resolver esta situación, estos dos dirigentes sociales, que encima ayudaron a que se desalojara el predio. Realmente es vergonzoso. Gracias, Emilio. Una realidad que a veces no está tan visible. No, para nada.